El aspirante que intenta llegar al sillón municipal de Lima Metropolitana por el Partido de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, presentó una habeas corpus que busca borrar la investigación que abrió la Fiscalía de la Nación, esto luego de que sea acusado por presunto delito de lavado de activos. De acuerdo con el documento publicado por el diario La República, el candidato a la Alcaldía de Lima envió este oficio en contra de la Fiscal Supra Provincial Manuela Villarramírez. En ese sentido, alegó que estarían vulnerando su derecho de la libertad. Asimismo, según el medio, la demanda fue admitida a trámite el pasado 19 de agosto, por lo cual pide que la Fiscalía deje sin efecto los numerales 42 y 43 de la resolución. Esto se precisa. De acuerdo con la tesis fiscal, el aspirante habría participado en la corrupción de la Caja Metropolitana de Lima, el cual las empresas de López Aliaga se habrían favorecido con sumas mayores a un millón de soles. Sin embargo, el candidato a la Alcaldía de Lima negó esas acusaciones. Asimismo, indicó que todos sus ingresos son a raíz de su trabajo en sus empresas. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te guste inmediatamente subir un video de noticias muy relevantes. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones.